Principalmente productores de cerdo, pero también había gente de producción vacuna. ¿Cuáles fueron los planteos en la reunión? Principalmente este tema que estamos tratando de destrabar con lo que tiene que ver con la faena del cerdo, que en algún momento se hacía, hasta hace poquito, se hacía en una escuela acá de Trevely. Nosotros por pedido principalmente de los padres y por una cuestión sanitaria también, decidimos mudarla, hicimos un contacto con la gente del frigorífico Esquel y estamos ultimando algunos detalles que tienen que ver con la instalación y la puesta en marcha que tiene que hacer un grupo de productores que se va a hacer cargo de esa actividad. Así que nos llevamos acá algunos apuntes para poder solucionarlos, acompañarlos y que se pueda poner esta actividad rápidamente en marcha, porque es una actividad muy importante acá para la comarca. Bueno, desde julio esta parte no se está realizando faena, por sí. No, justamente por esto, por el cierre en la escuela, por el tiempo que lleva a ponerlo en marcha, por algunas cuestiones que se han ido demorando, pero para nosotros es muy importante que esto se solucione rápidamente, es un compromiso aparte que hay de parte del gobernador, que está involucrado con todo lo que tiene que ver con la producción, sobre todo con la producción de cerdo que ha crecido muchísimo y que el gobernador lo viene siguiendo y acompañando de manera personal. Así que me llevo estos apuntes para en la próxima semana intentar ya gestionarlo y poder solucionarlo lo más rápido posible. Bueno, la expectativa está puesta también en esta posibilidad de realizar la faena de porcino en el frigorífico, es que le están avanzadas las negociaciones, ¿tiene injerencia el gobierno provincial también en esto? Sí, en esto justamente, quien hizo el nexo entre los dueños del frigorífico y este grupo de productores que va a llevar adelante la actividad, fue el gobierno provincial a través de la subsecretaría de ganadería. Como te decía, la demora es por la instalación de la nueva maquinaria que tiene que ver con cerdo, el frigorífico no estaba preparado, le faltaba la habilitación para todo lo que tiene que ver la faena de cerdos, esto se hizo, la habilitación ya la tienen y se hizo a través de la subsecretaría de ganadería del Ministerio de Producción. Lo que falta son algunos detalles para poner a punto la instalación de la maquinaria para poder hacer la faena, así que vamos a intentar... ¿No es maquinaria, no infraestructura? No, no, tiene que ver con maquinaria principalmente, sí. Así que trataremos ahora con, ni bien puede hablarlo con el gobernador, poder darle una solución como él pretende con esta cuestión. En principio, por lo que me dijo, se van a utilizar cuatro personas para lo que tiene que ver con faena y una persona más en la parte administrativa, más los chicos que se harían cargo, los productores que se harían cargo del alquiler de este frigorífico, intentaremos que sea por un periodo prolongado para que ellos tengan la tranquilidad que van a poder hacer la actividad en el frigorífico por al menos cinco o seis años, así que el lunes mismo nos pondremos en contacto con los dueños del frigorífico para tratar de destrabar estas cuestiones que le faltan, falta hacer el contrato formal, así que yo espero que la semana que viene ya se puedan destrabar estas situaciones y cuanto antes, por lo que vos decías, por el tiempo que lleva ya sin haber faena de cerdo, lo podamos poner.